A toda velocidad se trasladó hasta acá los festejos de Pechito López para mostrarte un poco las entrevistas con él y también el conjunto de todas las personas que conforman Citroën acá para ustedes desde a toda velocidad. Amor Aplausos ¡Vamos al campeón! ¡Avecho! ¡Un aplauso! Pero, ¿qué pasó con ese equipo cuando llegaste? Pensaste que te ibas a tratar así, al principio como tal un poco la cocina del aceite. Bueno, la verdad que si empiezo desde el principio, fue cuando llegué la primera vez a Valencia, el fin del 2013, para la primera prueba. Ahí yo conocí un poco el equipo. La primera que conocí, Mary Pierre Rossi, se rió porque es bastante conocida por los periodistas. Brava, bastante brava. ¿Brava? Sí. Esa es la que está el marketing y realmente una personalidad muy fuerte. ¿Pero qué te pasó? Dame detalles. ¿Qué te pasó? ¿Te diste cuenta que estaba complicada la situación? No, primero, o sea, llegué y siempre, es como el primer día en la escuela, ¿no? Sí. El primer día en la escuela. ¿Viste que estás? O cuando te sacan de la escuela o llegás y te ates... Sí, que me dejan tu pierdo, si te vas y ya te... O sea, está. Primero, me dejan a la fábrica de Satorin en Versailles. Sí. Y yo no hablaba mucho francés y entre ahí estaba la recepción, que te chocaba y estaban todos los pilotos de Satorin que han pasado por ahí. Y la chica me miraba como diciendo... Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es super importante porque fue una manera de consolidarse, de aprender mucho, de aprender del equipo Y creo que el segundo año fue volcar toda esa experiencia Y tratar de aprovechar otras cosas como para poder defender el campeonato ¿Cómo fue el recibimiento de la gente de la Argentina que tanto esperaba por ahí, por así decirlo, este segundo campeonato de Vox? La verdad que fue muy bueno, la verdad que todo el mundo me ha saludado, ha valorado lo que uno ha hecho, me he sentido muy apoyado por todo el mundo Por último, también agregando, vos fuiste mi primer piloto, por así decirlo, a nivel mundial, que fuiste campeón mundial Ahora está siendo el segundo, el año próximo, ¿serás mi tercero? Ojalá, ojalá, ojalá poder seguir rindiendo bien, seguir logrando cosas importantes, sobre todo para seguir representando el automovilismo en el país El futuro que vos pensás dentro de las categorías es seguir en este proyecto del WTCC Y en el 2017 Citroën que tiene una gran decisión de seguir en el rally o en el WTCC ¿Vos cuál es tu futuro a seguir? ¿Seguir con la marca Citroën en el próximo año del WTCC o ir a apostar también a algo más como lo es el WTCC? Hoy por hoy estamos muy cerca de confirmar la continuación con Citroën Y la verdad que todo puede pasar, falta mucho tiempo, las cosas cambian muy rápido Yo hace menos de dos años estaba corriendo acá y hoy estoy corriendo en un gran equipo con un grupo de personas increíbles Así que veremos, veremos qué pasa ¿Las sensaciones que se te cruzaban en la última carrera, en esos últimos minutos de la carrera en Tailandia, qué se te cruzaba en la mente? Bueno, recuerdo, recuerdo de momentos lindos, de momentos también difíciles, la familia Ahí uno normalmente cuando tiende a lograr algo así, lo primero que se le viene en mente es agradecer a toda la gente que ha estado peleando Y la gente que ha estado peleando el auto también, porque si bien es uno el que está acá dando notas, es uno el que se lleva también muchas veces el reconocimiento La verdad es que no es una cosa de uno, sino que de muchas personas Para finalizar la nota, todo este esfuerzo que estuviste realizando a través del año fue también con gente que estaba atrás tuyo Ya sean los mecánicos, ya sean todos los que son las personas de prensa ¿Querés nombrar y por ahí darle una opinión de ellos? No, bueno, nombrar no porque me voy a olvidar, porque es tanta la gente y por ahí no quiero hacer que se sienta por ahí uno No queremos que quedes mal No, no, porque por ahí uno se olvida de alguien, pero la verdad es que bueno, todos mis mecánicos, mis ingenieros, mi familia, todo el equipo Citroën Toda la gente ha trabajado muy bien y la verdad que han hecho un trabajo fantástico para que yo pueda defender este campeonato Bueno, muchísimas gracias por estas palabras y esperemos que el próximo año te podamos decir felicidades trincampeón Ojalá, ojalá, gracias, un saludo grande a todos Muchísimas gracias, acá con ustedes José María Pechito López, desde este evento privado de Citroën Que sin descanso ni piedad A toda velocidad A toda velocidad A toda velocidad